Gracias por ver el video. Antes de continuar, antes de continuar, deseamos destacar y agradecer la distinguida presencia del diputado Armando Contreras Castillo. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. Solicitamos respetuosamente a las personalidades del presidium, lleven a cabo la develación de la placa Puente Bicentenario de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, si son tan amables. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.